Él es José Rodríguez y lo presento como director de la Casa de Acogida Madre del Redentor de Cáritas. Y con él vamos a hablar de distintos temas, todos muy solidarios, todos tienen mucho que ver también con el momento que estamos atravesando y con la época navideña y es que ayer Cáritas daba a conocer cuál va a ser esa campaña de cara a Navidad. Muchísimas gracias José por estar con nosotros, bienvenido una vez más. Gracias, gracias a vosotros. Y aquí tenemos ese cartel que ayer se presentaba de manera oficial y que además pues tiene un mensaje bastante importante. Vamos a mostrarlo, haz que les llegue la Navidad. Ese es el mensaje que se manda y que se envía desde Cáritas. ¿En qué consiste? Correcto, bueno pues la campaña que ayer se puso en marcha, haz que le llegue la Navidad, refleja el rostro de una persona que vive una situación de pobreza severa, el rostro de dureza que muestra la situación de pobreza y consiste en acercar el abrazo solidario que en este tiempo de Navidad permite que las personas nos acerquemos y que dejamos lazos de eso, precisamente de solidaridad, de comunidad para aquellas personas que están viviendo una situación de extrema vulnerabilidad en la ciudad de Córdoba. ¿Cómo habéis notado vosotros que ha cambiado también la vida para ellos? Porque siempre lo decimos, esta crisis sanitaria nos ha afectado absolutamente a todos de una manera o de otra, pero de manera especial a las personas más vulnerables. ¿Cómo lo habéis notado vosotros que tenéis ese trato diario con ellos? Sí, evidentemente cuando toda la pandemia de COVID que estamos sufriendo, en sus momentos más duros, cuando todo el mundo nos decía que nos quedáramos en casa, las personas que no tienen casa, que no tienen hogar, pues se encontraban todavía en una situación de más extrema vulnerabilidad. Han sido una época muy dura hasta que se pusieron en marcha algunos recursos en los que las personas pudieron acogerse, e incluso ahora con el actual estado de toque de queda que tenemos, pues evidentemente pueden tener una posibilidad de un alojamiento. No obstante, precisamente el lema de esta campaña que está destinada a personas en situación de sin hogar es precisamente no tener casa mata, porque mata no solamente tus sueños, tus posibilidades, la capacidad de poder salir de una situación en concreto muy dura. Nosotros decimos siempre que llegar a la parte más baja, a la calle, conlleva una carga muy pesada que cuesta mucho trabajo soltar para poder salir adelante. Y evidentemente se ha recrudecido toda esta situación. El mercado laboral, como sabemos, pues la situación que se ha creado a través de esta pandemia disminuye mucho las posibilidades de un empleo, la falta de vivienda social, que también afecta muchísimo, pues pone cada vez más impedimentos para que una persona pueda salir adelante de una situación de caña. ¿Cómo nos podemos sumar nosotros a esta nueva campaña? Que año tras año lanzáis en distintos momentos del año diferentes campañas, pero quizá esta sea la que toca un poquito más la fibra sensible por la época que es, ¿no? Porque parece que la Navidad nos ablanda a todos un poquito más. ¿Cómo nos podemos sumar, José? Efectivamente, bueno, a través de las redes sociales nuestras podéis encontrar la forma de colaborar con Cáritas, bien a través de voluntariado, bien a través de donaciones, y sobre todo el tener la sensibilidad de que hay muchas personas que lo están pasando mal. Sí. Ayer nuestro director, Salvador, explicaba en rueda de prensa los datos de las personas que se han atendido, que se ha visto duplicados respecto a años anteriores, y sobre todo en esta parte de la que yo te puedo hablar, de personas sin hogar, pues casi 830 personas que han pasado por nuestros recursos y que evidentemente necesitamos, no solamente que nos ayuden los medios de comunicación a ser visibles ante esa invisibilidad que le muestra la sociedad, sino que además también nos permita, gracias a sus donaciones, a las participaciones de las empresas y demás, que podamos seguir atendiendo las necesidades de estas personas y darle posibilidad a que puedan salir adelante. La ayuda que oferta Cáritas es un abanico muy amplio de posibilidades, y además nos podemos sumar prácticamente a todos los proyectos, pero en concreto vamos a hablar de esa casa de acogida para que conozcamos un poquito más cómo es ese día a día y cómo es ese trabajo, cómo es esa línea de trabajo que tenéis vosotros en la casa de acogida. La casa de acogida es el núcleo, digámoslo así, que tiene Cáritas dentro de un programa de personas sin hogar que constituye varios recursos. Intentamos atender a las personas de la forma más integral posible. Nosotros, nuestro trabajo con las personas es poner a la persona siempre en el centro, buscar siempre un trato personalizado y que podamos atenderlo dentro de las posibilidades que nosotros tenemos. Con lo cual tenemos un dispositivo de atención en calle que nosotros cariñosamente le llamamos la UBI social y que sale en un recorrido por la ciudad de Córdoba buscando a aquellas personas que se encuentren en situación de calle y que por muchas razones y circunstancias no pueden acceder a recursos de alojamiento. De esa forma, con el pretexto de poder atenderlo en las necesidades básicas, en darle un saco de dormir, en darle un caldo caliente, un bocadillo y tal, pues también intentamos que la persona sienta el calor humano, recuperar un poco la dignidad que la calle quita. De esa forma, posibilitamos también que puedan acceder a uno de los otros de los recursos que disponemos, que es la ola de frío, que se abre en el mes de noviembre y se prolonga normalmente hasta el mes de marzo, que en época pre-COVID teníamos 32 camas, la hemos tenido que reducir, evidentemente, por las medidas sanitarias y con las medidas que hemos podido establecer para garantizar la seguridad de las personas y de los trabajadores, pues a 20 personas este año. De esa forma también, pues ahí ya pueden intervenir agentes sociales como son los educadores y los trabajadores sociales de la misma casa para ir mejorando un poco sus condiciones de vida. La casa de acogida, que el año que viene, hace 20 años, que está de forma ininterrumpida prestando este servicio, está completa desde hace muchísimo tiempo. Es decir, cuando nos queda una plaza libre, inmediatamente se implementa. Son 40 personas las que allí residen. Y allí, evidentemente, el trato que trabajamos con las personas es acompañar a las personas para que puedan encontrar una solución a un recurso habitacional, a una mejora en sus condiciones de vida, mejorar su empleabilidad y mejorar sus condiciones de salud. Temos en cuenta que el sector de las personas que se encuentran en situación de sin hogar están marcados por lo que llamamos patología dual, enfermedad mental o adicciones. De esa forma, pues intentamos que un equipo de personas, amparándonos también en los recursos que existen en la sociedad de Córdoba, puedan encontrar una mejora en su situación. Es una ayuda integral, podemos decir, la que ofertáis, que no solamente es intentar que tengan un techo, sino que vais mucho más allá y que ofertéis, como digo, esa ayuda que tú bien has explicado. Nosotros creemos que todas las personas tenemos capacidad para salir adelante de una situación. Es necesario un apoyo en un momento determinado, es necesario, por lo que todo el mundo buscamos, el cariño, la comprensión, el recuperar lo básico y lo fundamental que necesitamos las personas para poder enfrentarnos a una situación tan dramática como esta. Por supuesto. Y creemos firmemente en la persona y por eso ponemos a la persona en el centro y lo que hacemos es acompañarla, acompañarla en las decisiones que tengan. Siempre respetando la libertad de la persona. Para llevar todo esto a cabo, José, es importante también la parte económica y de hecho vosotros en esta campaña habéis puesto un número de BITUM y también un número de cuenta en el que podemos hacer los donativos. Es importante que sepamos, no solamente que la ayuda llega, que yo creo que es algo obvio porque caracteriza a Caritas, sino que es importante que aunque podamos aportar un euro, dos euros, tres euros, esa ayuda es fundamental para otras personas que realmente lo necesitan. Efectivamente, es necesaria. Es decir, no podemos... Todo gesto cuenta. Por pequeño que sea, cualquier gesto va a llegar para que podamos seguir trabajando con estas personas, para que se puedan ir mejorando sus condiciones de vida, como te decía anteriormente. Evidentemente, la situación económica nos afecta a todos, pero sí es verdad que el que no tiene nada va a seguir sin tener nada. Entonces, aportar, por pequeño que sea, cualquier cosa, seguir atendiendo porque cada vez hay más personas en esta situación y hay que tener un sistema preventivo. Muchas personas que ahora mismo han estado manteniéndose con empleo, pueden llegar a una situación de calle, que es lo que pretendemos, que no se aumente ese número de personas que hay y además que las personas que se encuentran en esta situación tengan una posibilidad de salir adelante. ¿Cómo suele responder Córdoba ante campañas como esta? Córdoba no ha sido muy solidaria. ¿Lo es? Yo siempre le he dicho que es una ciudad y somos una sociedad que miramos hacia alrededor. A mí me sorprende mucho cuando trabajamos en la casa de acogida, un voluntariado muy implicado, gente joven, además, con una gana de trabajar y una ilusión importante y muy sensible a esto. Cuando podíamos, ahora ya lo hacemos un poco de forma virtual por esto de COVID y demás, pero tenemos muchas actividades de sensibilización con colegios. Hay un colectivo importante de gente que está muy sensibilizada con esta situación y Córdoba suele responder ante detalles, por ejemplo, de personas que nos llaman, para decirnos, oye, mira, que estamos viendo que hay una persona determinada que lleva varios días, que está durmiendo en un cajero, a ver si podéis atenderla. Yo he bajado, ya le he dado algo, pero evidentemente la capacidad técnica, no todo el mundo está preparado para atender a una persona de estas características, pero bueno, sí es verdad que existe una cierta sensibilidad. Todavía nos queda mucho, pero bueno, vamos aportando cada granito de arena y Córdoba en ese aspecto. Yo considero que es una ciudad muy solidaria. José, ¿cómo ha sido este año para vosotros? ¿Cómo habéis trabajado este año, que ha sido tan, tan duro para todo el mundo? Pues duro, muy duro. Esa es la palabra, ¿no? La verdad es que sí, ha sido un año, está siendo un año muy complejo. Todo esto nos pilló de sorpresa, como a todos. Sí, es verdad que Caritas y el programa de personas sin hogar no ha cerrado ningún día, no ha teletrabajado, las necesidades que teníamos en nuestros centros y la atención a estas personas se ha incrementado. Porque, bueno, un poco por lo que decía antes, cuando todo el mundo tenía que estar en casa, la gente venía a la puerta de nuestra casa a pedirnos un alojamiento, una respuesta. Situaciones muy duras que se han vivido con el cariño y la comprensión de un equipo de personas y de voluntarios que han estado ahí trabajando y que hemos intentado paliar un poco esta situación. Hasta el momento, todo el tema de seguridad y de salud, en todo esto, pues un poco tomando todas las medidas necesarias, repartiendo mascarillas también junto a otros compañeros para que ellos también tuvieran la seguridad y la protección frente a la incertidumbre que nos creaba toda esta pandemia y, bueno, poquito a poco evolucionando y dando respuesta dentro de las medidas que tenemos para que se evitaran contagios y, sobre todo, que tuvieran la capacidad de tener un sitio donde poderse alojar. También es uno de los objetivos principales, claro que tenéis vosotros bien marcado. ¿Cómo se presenta el 2021? ¿Con esperanza? Bueno, la esperanza siempre la tenemos y trabajamos precisamente para eso. El programa Personas sin Hogar siempre tiene la ilusión y la certeza de que acabar con el sinogarismo es posible. Es necesario conjugar muchas cosas en las que intervendrían muchísimos agentes a nivel no solamente de la ciudad de Córdoba, sino que estamos hablando ya a nivel estatal y mundial. Pero sí confiamos en que, bueno, gracias a la respuesta de la sociedad cordobesa, gracias a la colaboración que tenemos las entidades que trabajamos con Personas sin Hogar a través de la RAS COHAVITA y gracias, evidentemente, al impulso de nuestros voluntarios y consideramos que será probablemente un año también muy duro, pero que intentaremos trabajar con toda la ilusión, con toda la entrega posible. Eso lo tenemos muy claro. El cansancio asemella, no te voy a decir que no. Por supuesto, se va notando. Se va notando y, evidentemente, toda esta situación que hemos vivido nos está marcando en terreno personal. Pero tenemos algo que nos hace trabajar cada vez con más ilusión y con más ganas, precisamente porque hay muchísimas personas que lo necesitan. Personas que lo necesitan, que lo van a seguir necesitando en ese 2021 y ahí tenemos que estar nosotros también para responder ante todas las campañas que lanzáis desde Cáritas. Vamos a recordar el número de Bizum, que además es muy sencillito, es muy cortito, para todas las personas que quieran colaborar, que sepan que pueden hacerlo por medio de ese número que tenemos ahí y que es, a ver si lo veo yo bien, 33 581. 33 581. Ese es el número de Bizum, muy fácil para poder aportar lo que cada uno pueda y, sobre todo, hay que lanzar el mensaje, creo yo, José, de que por poco que sea esa ayuda es buena, que muchas veces pensamos, bueno, o sea, a lo mejor lo que puedo dar son dos o tres euros, voy a ayudar a alguien con ese dinero, sí que se ayuda. Se ayuda. Y eso es importante también lanzar ese mensaje y que todos entremos en esa conciencia colectiva de que muy poquito de muchos, al final, termina siendo una gran cantidad. Lo que te decía al principio, tejer lazos de solidaridad y de comunidad, que es necesario que ahora lo experimentemos porque precisamente una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia es que entre todos sí se pueden hacer las cosas. Así es. Toda esta información, además, la tenemos ampliada en la web de Cáritas, que ahí estáis muy activos y siempre estáis presentando noticias, la última hora de vuestro trabajo y también otra parte muy original, que es la de esa unión que hay entre los trabajadores de Cáritas, que habéis hecho también un proyecto, pues, como digo, original y divertido. Habéis puesto un toque especial vosotros a la Navidad. Sí, bueno, buscamos alternativas de, bueno, también demostrar que nuestro trabajo es un trabajo muy gratificante a pesar de ser muy duro también, pero intentamos también poner nuestro granito de arena. Tenemos un vídeo muy original que además nosotros vamos a ver a continuación. ¿Cómo surge la idea de realizarlo? Bueno, pues surge la idea a través del fenómeno musical que hay ahora, yo de baile no entiendo mucho, pero bueno, sí sabíamos que era una forma pues de hacernos, de hacer partícipe también de que detrás del sufrimiento que tienen muchas personas pues también hay un equipo de personas, de voluntarios y de gente que estamos intentando dar más de lo estrictamente laboral. Por supuesto. Siempre hay la forma de atender a una persona con el sentimiento de esperanza, con el sentimiento de ilusión y con el sentimiento de que creemos firmemente que se puede salir de esta situación. Pues nosotros nos sumamos también a la causa de la manera en la que podemos, siendo ese altavoz, para que todo el mundo sepa que Caritas está ahí, que están llevando a cabo en este caso, como todos los años por estas fechas, una campaña pues muy solidaria y con ese toque navideño. Esperemos que este año todo el mundo pueda pasar la Navidad bajo techo. José, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el trabajo que desarrolláis. A vosotros siempre. A vosotros siempre.